Ok, ok, llegó la hora de bailar con Fer Chopinos y Manuel Alejandro. Ella va a la fiesta y pierde hasta la cabeza. Cuando llega al baile toma mucha cerveza. Baila con la gente que nunca ha conocido. Se pierde en la rumba y no cree en cupido. Se pierde Pamela, se pierde Andrea. Se pierde Lupita y también la más buena. Se pierde Pamela, se pierde Lupita y también la más buena. Se pierde la muchacha. Se pierde las muchachas. Se pierde. Se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierden las muchachas. Se pierde, se pierden las muchachas. Baila con la gente que nunca ha conocido. Se pierde en la rumba y no cree en cupido. Se pierde Pamela, se pierde Andrea. Se pierde Lupita y también la más buena. Se pierde Pamela, se pierde Andrea. Se pierde Lupita y también la más buena. Y también la más buena. Se pierde, se pierde, se pierde. Se pierde las muchachas. Se pierde, se pierde, se pierde. Y también la más buena. Se pierde, se pierde, se pierde. Se pierde, se pierde, se pierde. Se pierde, se pierde. Se pierde, se pierde. Y también la más buena.